Dicen que yo soy un gran querido Y que te beso solo para poder Poder, poder, no sé lo que quiere Si yo te amo siempre te amaré Dicen que siempre es que yo soy un vago Que soy borracho de un otro te amaré Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar